Una mirada convertida en sonrisa más allá de su ventana. La fotografía es tiempo y luz, y las dos son muy mironas. Un mirar hacia afuera y también hacia adentro. Un espacio de expresión que casi habíamos olvidado y que el confinamiento nos ha obligado a recordar, a habitar. Nuestras vidas se detuvieron un instante ahí y también ahí, aunque por momentos pareciera más una cárcel y ahora una exposición de Foto España que recorre 49 ciudades con cerca de 2.500 fotografías, ha reunido 50 de nuestros instantes que nos retratan ante la historia. Aunque hay miradas que podemos agrupar, esas miradas a las mascarillas, hay miradas más dramáticas, hay algunas muy melancólicas, hay algunas que retratan bien esa soledad que algunos han sufrido durante el confinamiento, pero también hay miradas de este niño fotógrafo, hay miradas alegres, esperanzadas. Yo creo que esta es una muestra que refleja muy bien ese confinamiento. Esta exposición desde nuestros balcones y para nuestros balcones recorre el casco viejo de Pamplona para recordarnos que no estamos solos y animarnos a seguir mirando por la ventana para encontrar a los demás y reencontrarnos con nosotros mismos. Fotografías de manos llenas, sueños cumplidos y otros que quedan por cumplir. Momentos apasionados, oníricos, solitarios y todos con un punto terapéutico. Jaime Martín es un profesional de las artes gráficas ahora jubilado que participa en esta exposición con uno de los miles de momentos que ha capturado desde su balcón de la Plaza de los Burgos. Esto es en la calle Mañueta, desde mi balcón lo único que hacía era fotografiar a todo lo que pasaba por allá. Y entre lo que pasó, pues una de las escenas que me llamó la atención, pues era del perro este que estaba solitario, como era en una Pamplona vacía, pues parece que lo único que deseaban era a perros y a muy pocas personas. Cada fotografía, como cada ventana, implica una forma determinada de mirar y esta pandemia nos ha enseñado a afinar. La música es la gran ausente de esta muestra y por eso le regalamos esta que nos hemos encontrado y que no se puede ver, pero sí se puede escuchar y sentir. Hay una que hizo una trilogía, que es los críos jugando con un balón, ese balón de aire, se ha caído y la abuela de abajo suspendiendo el balón para devolver a los críos. Fue algo, sí, sí, fue algo de, más que una cooperación de un jugar conjunto. Y era bonito ver a una señora mayor haciendo un esfuerzo para poder subir el balón para devolver a los niños. No descuiden sus ventanas, sus balcones y así no dejarán de mirar. ¡Gracias!